Estar ahí en los tiempos buenos y en los tiempos malos, eso significa conocer una colonia. Y nosotros en estos 10 años conocimos el 85% de las colonias de Saltillo. Este trabajo que me dio la oportunidad la gente de tener, porque todos los puestos que he tenido han sido por elección popular, me permitió llegar el primer día de mi campaña con un plan. Un plan que representa el sentido y pensar de miles de saltillenses que he ido saludando durante este tiempo. Porque los problemas de los ciudadanos, las problemáticas que tenemos en la ciudad, no se arreglan ni con gritos, ni con enojos, ni con maldiciendo, ni con discursos. Se arreglan con trabajo cercano, se arreglan conociendo esas problemáticas. Y si no las conocieron antes de llegar a esta campaña, muy difícil las van a conocer durante la campaña. Tenemos un plan. ¿Y cuáles son nuestras principales propuestas de este plan? Son, de entrada el tema de seguridad, reforzar la seguridad, porque desafortunadamente están robando y asaltando todos los días en nuestra ciudad. Se incrementaron impresionantemente los robos del año pasado a este año. La gente siente que algunos policías no están del lado de los ciudadanos. Y tenemos que capacitar en ese sentido, tenemos que equipar. Tenemos que hacer el compromiso, todos los que vayamos a trabajar en el ayuntamiento, de que nuestros patrones son la gente. Otro tema que traemos es, otra propuesta, es borrón y cuenta nueva al programa de fotomultas. Si tú debes del primero de abril de este año hacia atrás, cuando lleguemos te condonamos tus fotomultas. Porque si no digo el primero de abril para atrás, ahorita todo el mundo le acelera. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de un programa de recaudación, como nació este, a un programa de prevención. Se pueden salvar vidas, se pueden prevenir accidentes sin la necesidad de lastimar la economía de las familias, como la estaban lastimando. Nuestra tercera propuesta es saltillo multicolor. Nunca más las obras del gobierno municipal se van a pintar con los colores de un partido político. Todo es política de la vieja, política obsoleta. Tenemos que darle una nueva cara a la política. Los colores del zarape, pues todos. Si un edificio se ve bonito rojo, pues lo pintas rojo. Si uno se ve bonito azul, pues lo pintas azul. Si uno se ve bonito amarillo, pues amarillo. Si uno se ve bonito tuti frutti, pues lo pintas tuti frutti. Pero no esa obsesión de decir, soy de un partido, todo mi partido. Porque tú tienes razón, la gente está cansada de esas actitudes, de esos caprichos entre políticos y entre partidos que le cuestan al ciudadano. Nuestro eje es saltillo honesto, donde más allá de la transparencia, más allá de la rendición de cuentas, queremos una administración honesta. Donde no solamente la cabeza lo sea, sino que eso permee. Porque eso es lo que a veces pasa.